El ángel cuando se mueve El ángel cuando se mueve Tu pelo Levántanos Y mi cariño Y mi cariño Se levanta Todas horas Por virtud Para gitana Cuando no puede Todas horas Todas horas Mite mi cariño Blanca Vente a mi casita Blanca Y con el suelo De primavera Donde tú Baile descansa Y yo te cante Primavera Y entre los ruiz Señores Baile descansa Pa' ver tu cara Un calabón Cantando Cantando Parcelombiana Un sonido De amor Junto Vamos Cantando Cantando Parcelombiana Un sonido De amor De amor De amor De amor De amor Gracias.